La jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum dio a conocer que luego de reuniones con autoridades federales y del Estado de México, se conformó un calendario a manera de propuesta con el que se pretende agilizar la carga de combustible en el Valle de México. Estamos en coordinación con Petróleos Mexicanos para mejorar la distribución de gasolina y diésel en la Ciudad de México, solidarios con su estrategia de combate al robo de combustible y contra la corrupción, a fin de que el servicio de distribución se restablezca en el menor plazo posible. Dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantendrán su presencia en las estaciones de servicio y se le dará prioridad de traslado a las pipas de combustible en sus trayectos por la Ciudad de México. Tres, el sistema de transporte público en la ciudad tiene garantizada la continuidad en su operación. Cuatro, en coordinación con las 16 alcaldías estamos ocupados para garantizar la continuidad del funcionamiento de los servicios públicos. Cinco, Locatel será reforzado con 45 operadores para mejorar su atención, ya que recibe el doble de llamadas de su flujo normal. En dos días ha disminuido a más de la mitad del tiempo de espera y de atención. En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México y con el Gobierno del Estado de México, se acordaron las siguientes acciones en apoyo. Uno, por protocolos de seguridad y protección civil, a las estaciones de servicio se les solicita restringir la venta de combustibles en recipientes que no cuenten con los mecanismos de seguridad adecuados para su almacenamiento y traslado, plásticos, vidrio, PET, bidones, garrafones, entre otros. Es decir, estamos orientando a las estaciones de servicio para que restrinjan el uso de más bien el abastecimiento a través de plásticos, vidrio, PET, bidones, garrafones, entre otros. A la población en general se le informa que quien sea sorprendido realizando reventa de gasolina se le sancionará de manera económica o con prisión preventiva por violar la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Además, alertar a la población porque en algunos casos no es grave, digamos, el problema, pero sí está ocurriendo. Lo mezclan con agua y obviamente pues esto daña los vehículos. Entonces, que eviten comprar de manera ilegal y a quien revenda la gasolina de acuerdo con la ley de justicia cívica y con el Código Penal Federal, pues serán, estamos planteando que serán sancionados de manera económica y con prisión preventiva. Con el objeto de facilitar el proceso de abastecimiento de combustibles solicitamos el apoyo de la ciudadanía para surtir de gasolina su vehículo de acuerdo con el siguiente calendario. Esto es algo que ha estado saliendo en las redes sociales por los ciudadanos, solamente que lo que ha estado circulando tiene algunos errores porque ponen un día en donde es precisamente el día donde no circulan los vehículos. Entonces, es una orientación, es una sugerencia para que vayan a la estación de servicio de acuerdo con el siguiente calendario. Si tienen matrícula que termina en nueve o cero, es decir, en gomado azul, el día de carga lunes, de matrícula cinco que termina en cinco o seis, es decir, amarillo, el martes, que termina en siete u ocho, es decir, en gomado rosa, el miércoles, que termina en tres o cuatro, en gomado rojo el jueves, y que termina en uno o dos, en gomado verde, el viernes. Esta es una sugerencia, un apoyo para que no hagan estas largas filas y que puedan abastecerse de mejor manera tanto las gasolineras como los propios automóviles. Este es un llamado que, repito, estamos haciendo en conjunto con el Gobierno del Estado de México y con la Semarnat. Como parte de esta condición extraordinaria, para disminuir recorridos de los automotores, la verificación vehicular para unidades con matrícula en terminación cinco y seis o en gomado color amarillo se ampliará por quince días, por lo que su periodo para verificar concluirá el día quince de marzo. Es decir, para que no hagan colas para verificar, que disminuyan el número de viajes, se prolonga quince días más la verificación para los que terminan en cinco y seis. Este es esencialmente el comunicado que estamos haciendo. Hemos estado en coordinación con Pemex, estuve hoy en la mañana en la Torre de Pemex con el director general. Están tomando varias medidas para acelerar la distribución de combustible en la Ciudad de México. Sin embargo, pues todavía serán algunos días que ya estaremos informando para poder restablecer una condición normal. Entonces, para ello, pues estamos haciendo este llamado a la población de tal manera que nos apoyen y al mismo tiempo, pues que eviten comprar de manera ilegal el combustible, esencialmente. Notimex.